¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Robertito y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Pokémon... ¡Espada! ¡Guapao! Y en el episodio de hoy vamos a seguir al camino que nos dijo Lionel, pero antes quiero mostrarles mi equipo Pokémon porque estuve detrás de cámaras atrapando Pokémon y subiendo de nivel. Tengo a este que creo que se llama... A ver, datos... ¿Cómo se llama este Pokémon? Haterene. Sí, Psíquicoada, porque sé que se viene el tipo Dragón y no tengo ninguna, así que yo dije, bueno... Vamos a probar este. Le baja el ataque físico y le sube la defensa especial, lo cual es bueno porque obviamente este es especial. Alma cura, a veces cura los problemas de estado de un aliado. Y tiene todos estos ataques para su mental, Psíquico, Pulso Cura y Brillo Mágico. Yo creo que va a estar bien. También atrapé un Pokémon tipo lucha, que es este... que le puse... Calamarda. De hecho, algo raro es que traté de poner Calamarda, como se escribe con C, pero el juego no me dejaba describirlo. Yo dije, bueno, pues... Calamarda con K y con doble R. Total, es tipo lucha porque me da miedo de que el último líder tenga ese dragón tipo acero. Y la guía que yo le dijo, ten tu mejor Pokémon de tipo lucha para atacarlo. Yo dije, ok. Y eso es lo que tengo, pero antes quiero ver si tengo... A ver, los Pokémon que yo quiero aquí... Sí, sí, todos están aquí. Tuve que cambiar a Hillo. Esto es nuevo porque ya es Psíquico y bueno, yo creo que voy bien balanceado en tipos, así que... A ver qué pasa con la historia. Sigamos. Estoy atrapando a otros Pokémon tras cámara, pero eso ya lo iré mostrando. Porque ahorita no puedo. Miren, policía. ¡Ay, mi madre! ¿Y estas sacudidas? A lo mejor si me muevo siguiendo el temblor no lo notaré Eh, no, lo noto igual Con las ideas que tengo yo tendría que haber sido bombero No sé si sea buena idea, pero bueno ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa capa llena de logotipos que acaba de pasar corriendo era el campeón? Sí, 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 yo creo que sí Más gente, treme mundo el tete temblor, es Lionel Oh, sí, Lionel está por aquí, permiso ¿Qué corcholis es la luz roja? Señora, usted está como muy atravesada, no es por nada Uy, pero ¿por dónde paso por aquí? Ok, por aquí, por aquí, ok ¡Ya pasé! Ok, tenemos que ir a Ciudad Artejo Mira, mira, mira nada más quién está aquí Riot ¡Wow! Esto es de locos Bueno, si notan, también me cambié el loop y me puse un poco el traje del tipo siniestro ¿Dónde está Lionel? ¿Dónde está Lionel? A mí también me gustaría saberlo El estruendo de antes sonó como una explosión Pero espera Tengo una extraña luz roja Iluminó el cielo y los Pokémon salvajes del lugar empezaron a dinamaxizarse ¿Cómo te quedas? Me quedo loco Parece que me iba a dar algo, pero no me lo dio Mira, están hablando de esto en las noticias Vaya, que yo me tan extraño ¿Qué fotojónico es el tío? Sale guay hasta cuando no posa para las fotos Ah, bueno Sí, de hecho, Pokémon ahora está haciendo todos sus personajes así súper estilizados Siempre lo está haciendo ahora ¡Ja! Él y Charizard han despachado a ese Pokémon dinamax en 0, Ver a Lionel en acción fuera de la cancha permite apreciar de verdad lo fuerte que es Vamos a hablar con el Riot Fio que está en el estadio de Artejo Sí, el estadio de Artejo es el último gimnasio para conseguir la medalla tipo dragón Pero el más fuerte está a nivel 48 Y yo creo que estoy un poquito pasadito de nivel O sea, un poquito solamente con el Pokémon que tengo que es de tipo lucha Que está al 50 Porque aparece a nivel 50, no es por nada Aparecía ese nivel, entonces no quería como que Ay, voy a atrapar uno de menor nivel Pero no, me quitaba tiempo Ok, aquí hay un señor que sabe diferente a todos los personajes Oh, por aquí puedo bajar ¿Quién lo diría? Vamos a investigar un poquito esta zona Aquí están vallas ¿Habrá un objeto oculto por aquí? No, 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 eso no Por aquí, no, no, no Mira, aquí está Ni tan oculto Gafa protectora Gafa protectora Gafa que protege de los efectos adversos del clima y del polvo lanzado por los rivales O sea, el clima En clima en general sería granizo No, un tipo así Por aquí no hay más nada Vamos a pelear con este señor ya que estamos Mira, atrás hay un objeto interesante Buena basa Y probamos un poco los Pokémon nuevos que tengo Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno La fuerza del ataque se duplica Ok Voy a acordarme de eso ¿Dónde estoy yendo? No, en bolsano Pokémon Sí, vamos a usar a mariposa Le puse mariposa porque Me estaba quedando sin ideas A ver qué tal nos A ver Tienes un aire de grandeza ¿Te importaría medirte contra mí? A ver El aristócrata Alfonso te desafía Saca Doublade Uh, ¿dónde está ese Poké? Tiene que estar por aquí, ¿no? Me interesa Es acero o fantasma, ¿no? A ver Esto es malo Malísimo porque estoy súper en desventaja Tengo que cambiar a Juro Mmm Pokémon, sí Vamos a sacar a A Filagarras Pues para Cocinita Porque es lo único que tiene fuego Vamos Pa, 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 pa Cocinita también va a poner un nuevo ataque Atrás cámaras Creo que fue un nuevo tipo siniestro Cabeza Hierro Nada Y vámosles con el Rueda Fuego Brrrr, Rácata Uh, casi Golpe aéreo Uy No sabía que se podía usar Bueno, obviamente Está flotando Pero bueno ¿Quién diría que puede usar ese ataque? Plácata Bien A ver qué saca ahora El 47 El 43 Pasimian Uh, yo también atrapé Ese tras cámaras Porque necesitaba un Pokémon tipo de lucha Lo capturé en el bosque Lumirintio Donde capturé a este Bueno, la prohibición de esta Pero al final fue como que Nah Está a nivel 30 Y ya aquí me sale a 50 40 Es que Bien Medio flojera nada más Subir de nivel Asimian Y justamente este atrapé Pues psíquico Uy Las defensas físicas Yo creo que este no tiene mucho Más psíquico A tu casa Eso sí, mucho ataque especial tiene Eso sí Uy, uy, uy Me trajeron cosas en la pantalla Pero bueno, yo creo que Eso no sale en el video Ok A ver qué saca ahora Poltergeist Uy, amigos Yo también capturé la preevolución de este Y tratar de evolucionarlo Y nada Pero Porque tener la tetera Equivocada Porque al parecer Hay dos tipos de No sé Sinistea Creo que se llama el Pokémon Total Que A lo que quiero llegar Que me estoy liando mucho Dije liando Wow Me siento español o qué Me estoy equivocando aquí Me estoy confundido Mejor dicho Al parecer Hay dos tipos de Sinistea Uno que se llama Forma Contrabando Y otra forma Auténtica Y la única diferencia Es que tiene como Un sellito en la parte de abajo Que no se ve de paso Entonces total Si es la forma ¿Cómo decirlo? Si es la forma auténtica Evoluciona con una tetera rota Si es la forma Contrabando Evoluciona con una tetera Una tetera ¿Cómo era? Agrietada Algo así Muy raro Pero bueno Total Yo también estaba buscando ese Poké En vez del que tengo Ahorita la brujita Pero como ya tengo este Bueno pues No sé Aunque este es Es fantasma también Podría ser interesante Podría Golpe abajo Pero yo tengo No creo que nadie Bueno Bueno Berto usa Psíquico No Psíquico Ada usa este Yo palada No tengo nadie A menos que tenga El Pokémon antiguo Veneno aquí Lo tengo aquí No También saqué A Tox del equipo Que difícil Armar un equipo Por favor Que difícil Tal como esperaba Tienes un talento Innato Si Si Es que no quiero Que me humillen En medida de lo posible Que no me humillen En los combates Ok Una galvántula Se quiere pelear Obviamente O no me queda algo Quiero que todo el mundo Me vea como un modelo A seguir Igual que el campeón Ah bueno Lucha por tus sueños Ruta 7 No creo que tengo que ir para allá Yo creo que tengo que ir para donde A ver Mapa ¿Para dónde tengo que ir? Ve a Ciudad Artejo Eh Ah pues si tengo que ir para allá A la ruta 7 A la ruta 8 No hay que ir Pues por entonces ¿Para qué me? Si por aquí Yo ya vine hace tiempo Pero bueno Di la vuelta completa Para nada Porque la ciudad Del tipo Dragon Está justamente en el medio Pero bueno Tenía que cruzar el túnel Por alguna razón Bueno Supongo que ahora solamente Para hablar con Paul Creo Ciudad Artejo Ah Aquí conseguimos La manzana Para evolucionar A nuestro Apli Mira Aquí están ¿No son los que yo ayudé? ¿Crees que las personas Que encuentran estrellas de estos Tienen algo especial? Cuando sea campeón Te voy a ver Todas las estrellas de estos Sí Sí Estos son la misma Pareja de Antes No No quiero ir por aquí Uy ¿Pero dónde tengo que ir? Ah por cierto Aquí había una niña Que me dio una carta Que tenía que darse A no sé quién Vamos a hablar rápidamente Con ella Keilu ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira aquí están todos Una buena Pero Paul ¿Por dónde? ¿Cómo llegó tan rápido? ¡Eh! Estamos aquí Ah, hola Riot Charizard Charizard ¿Averiguarlo? ¿Averiguarlo es precisamente nuestra tarea como investigadoras? ¿Abuela? 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 ¿Averiguar formas alternativas de energía para la región? ¿Ahora no hace falta mucho por averiguar? Sonia Creo que eres la persona indicada para encargarse de esto No hay nadie más que sepa más que tú acerca de la negra noche ¿Crees que esa luz roja guarda relación con el cataclismo? ¿Algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudarnos? Seguro, lo que sea lo haremos ¿Seguro? Sí, sí, sí Gracias por vuestro entusiasmo chicos Pero esto dejadnoslo a nosotros No me digas que hacer, soy el protagonista Jijaja Nuestro deber como adultos es asegurarnos de que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de posibilidades Además, nada más me gustaría ver que... Alguno de los dos llegar al final y liberar un combate histórico Así que, a seguir con vuestro desafío Seguro que resolvéis este asunto en un abrir y cerrar de ojos Por algo eres el campeón Imbatible Abuela, no hay un asunto que me gustaría tratar contigo Si no te importa Sí, claro, claro ¿Qué asunto será? Lo dicho Vuestro cometido ahora es completar el desafío de los gimnasios para que nos veamos las caras en la copa de campeones Dios, estamos... Literalmente estoy a una medalla ya Tienes razón, nuestro deber es completar el desafío Ahora me toca ir a derrotar a Nerio de una vez ¿A Nerio? ¿Quién es Nerio? Riod, vuelve tú al estadio Artejo a retar a Roy Pero ten cuidado Es duro de roer ¿Quién es Nerio? ¿No será Nerio alguien de los juegos de escudo? A lo mejor como no puedo vencer a los de aquí Tiene que vencer a los de Pokémon escudo No sé, amigos Yo me quiero a mi historia Nerio según yo no... ¿Dónde dije yo que iba a ir? Hacia Pueblo Plie Que no sé qué hacer, amigos ¿De un episodio corto o largo? No sé No sé, amigos Ok, vamos a Pueblo Plie Que es el de tipo Hada, según yo No, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Uy, no tan... Eh... Pueblo Plie Vamos pa' allá Hay que buscar un tal Frank Yo me imagino que era un niñito también Como este, ¿no? ¿No será este? ¿Buscas a Frank? Es... Ah... Ok ¿Este es tu abuelo? ¿Este es tu abuelo? ¡Ayúdame! ¿Podrías mostrarme ropa con un carácter llameante? Sería genial encontrar una prenda Que me ayude a expresar mis ardientes sentimientos Mmm... No Tengo las buenas intenciones Pero no puedo convertirme en Pokémon con esto Te he pedido ropa con un diseño Que me haga sentir el calor de las llamas Póntela para que yo lo vea, por favor Eh... ¿Por qué no se haya escuchado eso? A ver, ¿Frank será este abuelo? ¿Frank? Sí, soy yo ¿Dices que tienes una carta para mí? Carta ajada ¿De quién será? ¿Será posible? Sí, es de Paula Ay, qué recuerdos, Paula y yo jugábamos mucho Juntos cuando éramos unos retacos ¿Cómo? Yo no lo sabía, pero resultó que tenía una grave enferme... ¡Oh, Dios mío! Cuando me enteré, nos peleamos y nos dejamos de hablar Al poco tiempo me mudé aquí y desde entonces no la he vuelto a ver Dime, ¿qué tal está Paula? Como una rosa ¿Qué? ¿Qué pasa? Veo que eres de pocas palabras Toma, un regalo por haberme hecho rememorar aquellos buenos tiempos Pañuelo de elección Pañuelo de elección Debe llevarle un Pokémon potencial a velocidad Pero se lo permite usar un movimiento Me acabo de quedar loco Al parecer esa niña era un fantasma Y bueno, como que quería desprenderse de su amigo Así que nada, amigos Hasta aquí el episodio de Pokémon Espada Sé que fue más cortico Pero bueno Es bueno hacer estos recorridos Estas historias alternas Así que nada Nos vemos pronto Chao Bye, bye